Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Goods para Vida de Nosotros, es la chef Migda Morales, chef y coach nutricional, bueno para mi negocio y para todo el mundo que necesite. Miren, en el vlog pasado estuvimos hablando sobre cómo coger ánimo, cómo estar en un grupo de apoyo, cómo tener apoyo para cuando estamos en, queremos rebajar, queremos un estilo de vida nuevo, queremos estar en una dieta, como todos le dicen, ¿verdad? Pero a veces por más que tengamos un grupo de apoyo, por más que tengamos nuestra nutricionista que está al palo, por más que tengamos a Migda al palo, siempre nos desanimamos, siempre nos cansamos de esta batalla que estamos ya sobre un año y seguimos en el mismo peso y seguimos igual. Miren, lo que yo les digo a todo el mundo, cojan las cosas con calma, o sea, no quieran rebajar 5 libras en un día, ok, vamos a hacer las cosas con calma, relajado, disfrutarnos lo que es este proceso de hacer una buena alimentación, este proceso de hacer ejercicio, ¿por qué? Porque si lo hacemos así como que quiero rebajar 5 libras en un día, ya nos pesamos otra vez y todos los días nos estamos pesando, va a llegar un momento que nos vamos a cansar, que no queremos, que vamos a coger este día y no rebaje nada y me voy a comer una alcapurria, voy a beber refresco, voy a beber de todo, todo es con calma, mi gente. Entonces, hay un proceso para esto, tu cuerpo se tiene que adaptar a lo que es una buena nutrición, es mejor, mira, todo con calma, no queramos bajar 5 libras en un día porque eso no es saludable, no es saludable. Vamos a hacerlo natural, con calma, no ponernos presión, o sea, a veces nos ponemos demasiada depresión, demasiada depresión y eso no nos ayuda porque va a llegar el momento que te vas a cansar, nos vamos a cansar de estar ahí, así que vamos a disfrutarnos lo que es el momento, vamos a disfrutarnos lo que es comer saludable, cada vez algo nuevo. Han abierto muchos, muchos restaurantes que son súper saludables, que son veganos, por todos lados. Hay restaurantes normales que ya por lo menos están sacando sus platos, que son o veganos, o para vegetarianos, o para sencillamente porque está en una alimentación saludable. Así que, puedes salir, no es necesariamente que digas, pues no, no puedo salir porque estoy a dieta, puedes salir a chinchorear con tu familia, esto es parte del proceso. No hagamos las cosas, como le estoy diciendo a la ligera, no hagamos las cosas, no volvamos locos, no te pongas presión porque eso a la larga no va a funcionar. Así que, yo les recomiendo que se disfruten este proceso, que se lo gocen, que involucren a toda la familia, que salgan a comer ácidos nuevos, ácidos diferentes, que todo sea saludable y así apoyas a estas personas que están dando la milla extra y cambiando lo que es el sistema de nutrición, este, súper malo, ¿verdad? Pensando en ti, que comas este súper saludable. Así que, yo les exhorto, que miren, hacer yoga, a relajarse y a disfrutarse de ese proceso. Así que, miren, cojanlo relax y disfrútense en esto, que esto es así. Cuando usted quiera comerse una empanadilla, pues nada, usted se la come, pero miren, volvió otra vez a a lo que, a donde estaban sin descarrilarnos mucho tiempo. Así que, no nos pongamos presión. Así que, miren, si le ha gustado este video, mira, dale like, dale a la campanita, suscríbete y entonces así te van a salir las notificaciones de vida de nosotros lo que estamos haciendo. Así que, miren, pásenla bonito, tenga una excelente semana, así que vivan saludable y, por supuesto, miren, aquí estoy siempre para ayudarle en lo que usted necesite. Así que, miren, qué bellas están, ¿verdad? Una colaboración ahí que me hicieron para el blog. Así que, los quiero mucho, bendiciones y que tengan una excelente semana. Miren, a vivir saludable. Miren.